Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Lo nuestro duró, lo que duran dos peces de hielo en un whisky de arroz, en vez de fingir o estrecharme una copa de celos, me dio por reír, de pronto me vi como un parro de nadie ladrar a la puerta del cielo. Yo sé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Noche de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, ¿tú cómo te olvidaste de eso? Noche de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, ¿tú cómo te olvidaste de eso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!